Una espectacular carrera es la que sirvió en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala, fueron un total de 107 kilómetros de recorrido donde el equipo ecuatoriano de Vespe se demostró que puede pelear por la Vuelta, ya que el equipo se quedó con el doblete de la etapa con el joven sub-23 Martín López ganando la etapa con un tiempo de 2 horas 36 minutos con 13 segundos, y en el segundo lugar Byron Wama que está peleando por la clasificación general, ya que ascendió a la tercera posición a 6 minutos y 46 segundos del líder Mardoqueo Vázquez, donde también el ecuatoriano Jaro López subió en su clasificación a la octava posición. a 16 minutos y 5 segundos del líder. En las clasificaciones principales Mardoqueo Vázquez continuó como líder de montaña, líder de metas volantes para Ignacio Prado y el mejor sub-23 para Alex Fulajó. La séptima etapa se dará este 29 de octubre con un recorrido de 101 kilómetros desde Textulas a Marcos hasta Ixtahuacán Solós, el cual tendrá 3 metas volantes y 3 premios de montaña. La etapa comenzará a las 9.45 de la mañana hora de Ecuador.